Arrancan las competidoras de la sexta competencia. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente Gibberny. La Tordilla a tomar la punta. Ataca Fony Inoff. Se acomoda en el segundo lugar. En el tercero por el centro Ventriloquist. En el cuarto por la parte de Estrella Health Together. Luego trata de movilizarse la número 5. La llegó Swaymi. Mientras que la número 1 on the rise. Se ha quedado algo lejos en la última colocación. Gibberny con Junior Alvarado está en punta. Ventaja de dos cuerpos sobre Fony Inoff. Que está en el segundo lugar. En el tercero Ventriloquist. En 22 exactos. El primer cuarto de Mille. En el cuarto por fuera Health Together. En el quinto intenta acercarse Swaymi. Mientras que la número 1 on the rise. Continúa en el último lugar. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impares. La sexta competencia de la tarde. Gibberny escapada en punta. Con ventaja de tres cuerpos. Ataca Fony Inoff por la parte externa para el segundo. Atropella para el tercero Swaymi. Pero está crecida el dosa. Insiste para el segundo. Fony Inoff contra la puntera. Pero parece tarde. Se les viene de punta a punta con el Junior de Venezuela. Ganó Gibberny número 2. En Raya on the rise. En el segundo. En el tercero Fony Inoff. Cuarto para Ventriloquist.